Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la amable audiencia que se conecta a través de enlace de noticias. Me encuentro en la sala de redacción donde aquí se origina alguna información oportuna que se está dando en la ciudad y es precisamente que hoy me acompaña el secretario del Interior, Leonardo Gómez Acevedo, quien nos hablará acerca de estas nuevas restricciones que se han venido en el departamento de Santander. Muy buenas tardes secretario y bueno, cuéntenos acerca de estas restricciones que se vienen para Barranca Bermeja, ¿qué ha tomado a partir del gobierno? Bueno, estamos en el proceso de evaluación de las medidas dispuestas por el puesto de mando unificado de la gobernación del departamento. Tenemos el análisis y la concertación también con los diferentes gremios económicos del distrito de cara a poder generar una reactivación económica de la mano de la seguridad de las personas en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Bueno, seguimos haciendo la interlocución con los diferentes representantes de los gremios económicos del distrito para poder realmente generar un pronunciamiento a través de un decreto que establecerá cuáles son entonces las medidas de esa reapertura económica, pero de manera responsable. ¿A través del puesto de mando unificado se conoce alguna jornada para el día de mañana de protestas? Bueno, seguimos instalados en el puesto de mando unificado como lo fue desde el inicio del paro nacional. No tenemos un reporte a esta hora de lo que es la actividad que esté prevista para el día de mañana, pero igual estamos siempre atentos en la garantía de los derechos a la protesta pacífica y es el llamado que desde este espacio seguimos haciendo como distrito especial. Gracias, secretario, por acompañarnos en esta emisión. Esta es la información que desde la sala de redacción informamos para todos ustedes. Sigan ustedes con más información en estudio.